¿Qué haces aquí? Ay, Pepe, qué malcriado eres. Si tratas así a la clientela te vas a quedar sin pasajeros. Y encima no me invitas a sentarme. ¡Bájate! Primero escúchame. No tengo nada que escucharte. Te conviene. Puede que el día de tu suerte esté más cerca de lo que crees. ¿Otra vez con esas idioteses? No me digas que nunca sueñas con ese día. Yo estoy bien. ¿Bien? Por favor, Pepe. Trabajas en lo mismo hace años, sin aspiraciones. Es una vida mediocre. No lo puedes negar. No todo es plata. Ah, sí, tienes razón. También está el amor, ¿no? Ah, pero ahora que lo recuerdo, Rafaela te dejó. Y debe ser porque eres un microbusero mediocre. ¿Ves cómo todo tiene relación? Rafaela tuvo sus razones. Pero ella me quería por lo que soy, no por lo que tengo. Sí, claro. Y tampoco le importabas que huyó antes de casarse con un don nadie. ¡Ya basta! No voy a permitir que sigas ofendiéndome en mi propio micro. ¡Bájate de una vez! Pero yo solo quiero ayudarte. Vienes a burlarte. Y no entiendo qué quieres conseguir. Sí, tienes razón. Yo quiero conseguir algo. Tú me puedes hacer un favor, pero la recompensa va a ser muy grande. Solo tienes que firmar aquí y nunca más te va a faltar nada. Vamos, Pepito. Firma esto y tu vida cambiará. Vas a ser millonario. Lo que siempre soñaste. No tienes nada que pensar. ¿Qué tramas? Es difícil de entender, pero lo importante es lo que tú vas a conseguir con esta firma. Déjame leer eso. No. No puedes leerlo. Primero firmas y después lees. ¿Tú crees que soy idiota? Yo no puedo arriesgar tanto. ¿Pero qué tienes que perder tú si no tienes nada? Yo te doy mi palabra. Firma y tendrás el mundo a tus pies. Confía en mí. Sería como confiar en un alacrán. Si no leo, no firmo. ¿Está bien? Lea. ¿Y? ¿Qué te parece? ¿Es una broma? No, no es ninguna broma. Es lo que te ofrezco. ¿Y tú qué ganas? Justicia. ¿Justicia de qué? Yo me entiendo. No. Esto tiene que ser una trampa. Ay, Pepe, qué desconfiado eres. Una viene a regalarte el sueño de tu vida y en lugar de agradecer dudas de mí. Muy mala. ¿Acaso no tengo motivos? No. Yo a ti nunca te he hecho nada. Con la justa nos conocemos. Yo sé quién eres, Claudia. Tú sabes lo que te han dicho que soy. Pero no sabes quién soy realmente. No creas todo lo que dicen. ¿Te parezco mala? Yo te estoy regalando el sueño de tu vida sin nada a cambio. Digamos que soy... A ver cómo lo llamamos. Tu hada madrina. No voy a caer en tu juego. ¿Vas a perder la oportunidad de tu vida? Nadie te regala nada gratis. ¿Te estoy pidiendo algo? ¿Seguro lo harás después? Solo afirmas y disfrutas. Serás quien siempre soñaste ser. No. ¿Qué? No voy a firmar nada. Y ahora, fuera del micro. ¡Lárgate! Está bien. No te juzgo por desconfiar. Pero piénsalo. El mundo a tus pies por una firma. Voy a volver. ¡Gasta así. No mucho, Charo Esperará que regrese vivo de viaje Y después hacerlo sentir lo mejor posible En sus últimos días ¡Bastura! ¿Ese grito fue de... Sí Ay, no Que Dios me proteja Ábreme la puerta Reinita, escúchame No pienses mal Yo no pienso mal Yo solo veo Te mato Reinita, escúchame Abre la puerta, he dicho Está bien, pero... Pero primero tranquilízate No hagas que me dé toda la vuelta Va a ser peor Reinita, déjame explicarte, ¿sí? Mato, te llego Mato ¿Qué pasa, mamá? ¿Pasa? Que unos minutos te vas a quedar sin padre Eso es lo que pasa Control, reina Tranquila Charo, corre a tu cuarto Enciérrate y no salgas Yo mejor me voy Reina es capaz de cualquier cosa Lucho, nosotros no tenemos Por qué contarnos de nadie La va a matar Bueno, yo lo voy a solucionar Con el diálogo se resuelve todo Está bien Tú lo solucionas Yo mejor me voy ¿A dónde crees que vas? Está bien No te juzgo por desconfiarme Pero piénsalo El mundo a tus pies Por una firma Voy a volver Listo, compadre Te lo pedí con todas las cremas Como te gusta No le voy a pedir el baño gratis, ¿no? Graciela, hermano Graciela Oye, ¿qué te pasa? ¿Y ese cacharro? No pasa nada, compadre Oye, no te hagas que te conozco Disculpe una vez ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que una vez Claudia subió al micro? Claro Felizmente seguimos vivos Acaba de subir otra vez ¿Eh? ¿Te he hecho algo? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que quiere esa mujer, ah? ¿Viene ofrecerme algo? Que no lo vas a creer Si corres, te alcanzo Te quedas Reina, por favor, tranquilízate No quiero tranquilizarme ¿Cómo me voy a tranquilizar? Si te veo sacándome la vuelta con la ex Reina, eso es mentira Oye, tú cállate, moquita muerta Que estoy haciendo un gran control Por no sacarte los pelos Y dejarte calva Reina, por favor No estamos haciendo nada malo No, claro Pachamanqueándose nada malo Pero si yo estoy casada con Raúl Sería incapaz de... Tú cállate, oye Que tú y tu hija Son igual de tramposas No hables así de mi hija Digo la verdad Hoy la vi Trepándose al carro de Nicolás Claro Tiene su noviecito, el profesor Pero se sube Al carro de su ex No se te ocurra calumniar a mi Grace No voy a permitir Que estés hablando así de mi hija Mira, ¿tú quién eres? Chica, 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 chica Cálmese, cálmese Si no me crees, mira esto Míralo Son los análisis de don Gilberto Se está muriendo Por eso Charo lloraba Y él me estaba consolando No Y a cambio de nada Puedes creerlo, compadre ¿Y firmaste? ¿Estás loco? Firmar algo con esa mujer Es como firmar un acuerdo Con el diablo Está bien, Pepe No, 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 Tito No, Tito Si firmo Me friego, compadre Porque después Se va a querer Cobrárselo de alguna manera Tienes razón, Pepe Pero igual te debe haber costado Un montón Rechazar semejante oferta Dice lo correcto, compadre En esa mujer No se puede confiar Sí, sí Además Compadre Nosotros estamos bien No tenemos que hacer Trato con una delincuente Carinete Estamos bien, compadre Claro que sí Claro que podríamos estar mucho mejor, ¿eh? Pero así como estamos, estamos bien Así se habla, compadre Muy bien, muy bien Claro Claro que sí Ahora No tendríamos que trabajar nunca más Nuestras chicas serían de otro calibre Y prácticamente todos nuestros problemas Se resolverían de por vida Pero hiciste lo correcto, compadre Ajá Sí, eh Sí, sí Hice lo correcto No, no me arrepiento Dice la gente No, 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 no Gracias.